Y esta situación es Para que lo estreme En su aniversario Mi compadre Allá la vi Con Chacón Pícarabella La idea de ser Maestros Cumbia Cumbia Soy una persona Perfecta Con muchas cosas Que quisiera hacer Estar siempre A tu lado No encuentro La forma de decir Con esto Solo quiero decir He encontrado La razón Motivos Para mí No quiso Cambiarme a mí La razón De la felicidad La encontré Que he encontrado La razón Motivos Para mí No quiso Cambiarme a mí La razón De la felicidad La encontré Ni la razón De la felicidad Eres tú Ni la razón Eres tú No quiero que tú sufras Si alguna vez yo a ti te ofendí Te pido que me invidas Si alguna vez yo a ti te ofendí Pues créeme no era esa mi intención He encontrado la razón Motivos para mí No quiso cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Ni la razón eres tú No quiso cambiarme a mí 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 No quiso cambiarme a mí